Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret Hoy vamos a hablar de qué fichaje podría hacer el Barcelona en enero como sustituto de Pedro Es un jugador que tiene características similares, aunque yo creo, desde mi punto de vista, que es un poco más rápido que Pedro Se llama Karim Bellarabi, juega en el Leverkusen, tiene 25 años y es alemán Sí, es un jugador que está en un equipo importante, en el Leverkusen, pero no es el Barcelona Jugador contrastado, juega actualmente también en la selección alemana Y lo que más se destaca de él es la potencia, el cambio de ritmo, la velocidad de ejecución de toda la jugada y sobre todo el gol Con el Valle Leverkusen se está saliendo por ambas bandas Es verdad que por la derecha juega un poquito mejor que por la izquierda, pero se adapta en las dos Cosas o requisitos que necesita el Barcelona Si lo fichara el Barcelona, solucionado el problema de Pedro ¿Qué pasa? ¿Está acostumbrado a ser suplente? No, pero podría enseñarlo Luis Enrique Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret Suscríbete, suscríbete, suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!